Fueron al civil el jueves y el sábado fue la fiesta en el vídeo donde estuvo nuestra invitada. ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? ¿Cande? Ahora sí, ahora sí, ahora escucho y veo y todo bien, pero no podía. Hola Cande, acá estamos con Alma, con Guille estaba contando que estuviste en el casamiento de Mechi. Sí, el viernes tuvimos el casamiento de Mechi, que bueno, imagínense para mí que se haya casado, que la conozco desde los 18 años, fue un reencuentro muy hermoso, violeto, así que compartir con ella y ver su felicidad me encanta. Estaban todos, que bueno, la gente, estaba yo feliz por Mechi Lambré, que es un amor de persona, y bueno, de la villana estaba la novia más linda, y qué lindo hacerlo en ese lugar, porque eran pocos, ¿no? Porque no se puede hacer una fiesta de 300 personas, estuvo muy cálido, muy lindo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, dentro de toda la situación que estamos viviendo, que nos hayamos podido reunir, festejar y demás, es maravilloso. Bueno, pero contame, Cande, Molfese, ¿por qué estás ahí y qué es lo que están presentando? Bueno, nosotros hoy se dice oficialmente quién es el elenco de Rent, así que estoy feliz y orgullosa del elencazo que hay el día de la fecha, estamos acá todos reunidos haciendo unas fotos y tratando de llevar adelante esta obra que a todos nos ha marcado en algún momento de nuestra vida, y ahora se va a hacer nuevamente en Argentina, tengo el placer de interpretar a Mimi, estoy feliz. Ay, qué bueno, te felicito. Un personaje que, sí, que viste, desde chica siempre soñé con hacer y que hizo que hoy yo me pueda dedicar a esto también, porque fue una inspiración para mí, así que orgullosísima y feliz. Bárbaro, y contame el elenco de tus compañeros en Rent. Bueno, es un elencazo, primero Florotero y Germán Trippel, que fueron los que hicieron Rent en su momento, son nuestros padrinos, así que está buenísimo porque vamos a tener sus consejos, es maravilloso. Bueno, está Fede Coates, está también Pasti, Lula Rosenthal, no me quiero olvidar de nadie, pero hay un elenco tremendo, Pato Arrellano, Mariel Percosi, los miro porque están acá cerquita. Así que es un elenco espectacular. O sea, todos los mejores nombres, los mejores nombres que conocemos de jóvenes de la comedia musical en una obra muy demandante, muy fuerte, muy rebelde, muy interesante. Y además, ¿quién dirige ahí? ¿Quién produce? Contame, Cande. Juan Albalestrado va a ser el director, así que imagínense, él ama este material. La verdad es que fue todo muy rápido, hicimos audiciones y la verdad es que haber quedado también fue como que en serio estoy quedando. Y Juan, yo trabajé más de chica cuando en mis inicios a comedia musical, así que que me vuelva a dirigir, la verdad que es un honor tremendo. Tremendo todo, el equipo, el elenco, todo. Vamos a hacer en principio un streaming. Sí. Bueno, empezamos a ensayar el 14 de febrero y la idea es que sea un streaming. Digo la idea porque viste cómo es esto, estamos todos como a la deriva de lo que va a pasar un poco con la pandemia. Y la idea obviamente sería en algún momento estrenar, si Dios quiere. Pero bueno, en principio se va a hacer un streaming que hoy en día se está usando mucho esto del streaming y está funcionando. La verdad es que si está bien hecho y con calidad, la verdad es que la gente lo ve. Así que una emoción tremenda. Qué bueno, Cante, qué bueno. Y con mucha producción, está también ahí Valentina. A ver, contame la producción. Sí, es tremendo. Está Valen Berger que es una genia, es una joven. Hablamos con ella, hablamos con ella. La que tiene que ver con Go Broadway y con la etiquetera y con la castinera. Exactamente, con Go Broadway que es espectacular. Digo eso, también como una persona tan joven tiene ese poder de decir, llevo esto adelante, traigo la obra y encarar todo este proyecto. La verdad es que es una obra difícil y compleja porque es un material y un texto pesado, por así decir, con mucha información y que a todos nos marcó en algún momento. Y ahora volverla a traer en este momento también después de todo el año que vivimos. Es espectacular. Así que está Valen, es espectacular todo lo que hay. Estamos todos muy contentos, muy emocionados. Estoy así medio mirando porque les voy a hacer un paneo. Ahí están haciendo unas fotos. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde están, Cante, ahí al aire libre? ¿Dónde están? Estamos en Palermo. Obviamente ahora con todo lo de la pandemia queremos estar al aire libre porque hay que tener cuidado. La zona de Palermo Graffiti, ¿no? Exactamente, que redarren, ¿o no? Perfecta, darren, la pueden hacer ahí en esas calles, no hay ningún problema. Escuchá, sería buenísimo, sería buenísimo. Mirá, en el pasaje Santa Rosa o en el pasaje ahí Voltaire, sería divino hacer una especie de caminito que los actores trabajen en el medio y haya gradas de los dos lados. ¿Cómo lo ves? Me encantó. La verdad, ahora compro la idea porque aparte ahí estamos todos protegidos del COVID porque estamos al aire libre, así que espectacular. Hay algunos vecinos que no sé qué dirán, pero se puede arreglar, hay que hablar con Enrique Abogadro. Pero siempre que pasa... Pero la verdad que... Ah, bueno, pero nos va a decir que sí, aparte la música de renta es tan linda que la gente se va a copar, me parece. Sí, pueden hacerlas a las 6 de la tarde para que no jorobé tanto a los vecinos. Bueno, Cante, mientras tanto, bueno, ahí están con laburo que eso es lo importante. Vos tuviste un año fuerte, movido, te llevó la separación como a todos, con Ruggiero, la verdad que la metí por una pareja divina, pero bueno, así fue, fue un año difícil, ¿no? Sí, fue un año difícil, pero creo que un año de mucho aprendizaje. En mi caso, sí, obviamente me cambió la vida, por así decir, porque después de estar 6 años en pareja, hoy estoy soltera, estoy sola y estoy encontrándome conmigo y como muy agradecida también de este proceso que me está tocando vivir. Me siento muy en paz también, fue una decisión madurada y procesada, no fue de la noche a la mañana, pero que era necesario para los dos. A veces es difícil porque uno entra en un lugar de confort o de costumbre y hacerse cargo de las cosas es complicado, pero por suerte pude hacerlo, así que obviamente cada uno con su camino, yo deseándole lo mejor, él también a mí, pero separados y así será. Está bien, se te viene, falta, pero se te viene el cambio de década, hay un cambio de energía, el eclipse, te agarró, te agarró ahí con todo. Todo. Cande estaba pensando además que vos estuviste en las producciones de Disney y que ahora se ven en la plataforma, o sea que de repente, más allá de la vigencia que nunca perdieron, Violeta, Soy Luna, la tienen más que nunca. Olvídate, yo la verdad es que me impresiona eso, leer muchísimos comentarios en las redes o gente que me cruza por la calle, que está viendo por primera vez Violeta o que la está viendo de vuelta, es súper emocionante y es una oportunidad obviamente también para mí como actriz que se esté mostrando ese trabajo, sobre todo de un producto que Violeta fue un producto de muchísima calidad, de muchísima exposición y un producto muy noble, así que que haya chicos que estén creciendo, nuevas generaciones que estén creciendo con eso, me llena de orgullo. Creo que Alma te quería preguntar algo sobre eso, Alma te escuchamos. Hola Cande, ¿cómo estás? Hola Alma. ¿Cómo estás? Un placer enorme hablar con vos, primero felicitarte por tu personaje en Red, qué lindo que cuente que siempre lo quisiste interpretar, que estás cumpliendo un sueño, esto que dijiste, así que felicitaciones, es una obra realmente hermosa. Y yendo a Disney, que recién te preguntaba, Laura, claro, eso lo estás obviamente en Violeta, en Soy Luna, muchos años, distintas temporadas, y viste que hay muchos rumores sobre Disney, que dicen que a los actores no les dejan subir fotos capaz de fiesta o tomando alcohol, que se tienen que cuidar en la red. ¿Qué tanto de eso es verdad y cómo es la experiencia con mi trabajo en Disney? Y la verdad para mí fue una experiencia espectacular, digamos, nunca me fue un peso eso, creo que sí hay que tener ciertos cuidados si sos un actor Disney, por así decir, pero por una cuestión de que hay muchos jóvenes que te están siguiendo en ese momento y te ven como una inspiración o te ven como alguien que admiran y hay ciertas cosas que hay que tener ciertos cuidados, pero bueno, en mi caso no me implicaba ni me implicó ningún esfuerzo porque más o menos es la vida que llevo, pero no, esa sensación que tienen todos de que esto es como un ejército, nada que ver, la verdad que para mí haber empezado de la semana a Disney fue un privilegio, empecé por una puerta muy grande desde muy chiquita y fue de mucho aprendizaje y la verdad es que me enseñaron todo, desde cómo moverme enfrente de una cámara, de cómo dar una entrevista, la verdad que todo para arriba, no tenía ninguna queja ni ningún resentimiento de ese momento donde yo tal vez tenía que cuidarme de ciertas cosas pero que me salía naturalmente. Qué bueno, bueno, vos grabaste en Polka en esos tiempos, pero la producción era obviamente con los ojos bajo los ojos de Disney y lo que se sabe es que es una formación muy integral, como lo fue en su momento lo de Cris Morena. Total, la verdad es que en ese sentido me pasa hoy de ir a trabajos nuevos y hay gente que se sorprende de ciertas actitudes que tengo yo o cualquiera de mis compañeros de, no sé, desde una pavada que puede ser colgar la ropa cuando te la sacás, que parece una obviedad, pero que no todo el mundo lo hace y eso es la disciplina que nos generaron en Disney, cómo poder dar una entrevista con las palabras correctas, la verdad es que para mí fue un aprendizaje tremendo y me construyeron mucho hacia quién soy hoy. Qué bueno, Cande. Guille, querés saludar a Cande Molfese. Hola, Guille. Hola, hola, Cande, ¿cómo estás? La mejor sonrisa del mundo de los influencers. La única influencer que me cae bien porque tenés contenido, por algo te ganaste el Martín Fierro, mi amor. Así que nada, me encanta que Rent vuelva a estar vivo, gracias a ustedes, a esta nueva sangre del musical, realmente los olvido a todos y son todos grosos. Y volviendo al teatro, tenemos que comenzar en la llamada, contame cómo fue esa experiencia de traer esa obra tan loca, porque realmente era como, viste, te descocaba un poquito. Contame cómo fue trabajar con esos compañeros, cómo fue laburar ese texto que realmente no era fácil. La verdad es que fue una experiencia que marcó mucho mi vida también, porque el personaje tenía mucho que ver también con mi historia y fue una experiencia maravillosa. Me tocó un elencaso, Carlos Cacela, que encima hasta el día de hoy que seguimos siendo súper, súper amigas todos y Carlos fue un maestro para mí. O sea, de hecho, quedé en Rent y lo llamé y le dije, Mimi, la preparamos juntos. O sea, sí o sí. Y porque es una persona que tiene mucha experiencia, yo lo admiro muchísimo como artista y como persona. Vivian Aljáver también me ha coacheado en un montón de castings. Anita, Male, nos hicimos muy amigas todos y es impresionante y para mí fue una experiencia que marcó mi vida en serio. Un antes y un después, porque también es una historia que es compleja de contar, porque parece que está contada desde el humor y tiene mucho humor, pero también tiene mucha complejidad porque en algún momento yo, por ejemplo, que vengo de una educación católica, pasé por esos estados también de sentirme enamorada de una cuestión más idílica, por así decir. Mística, platónica. Entonces me sentía súper, sí, total, me sentí súper reflejada y fue una linda experiencia. ¿Vos la viste el agua, la llamás así? Sí, llegué a verla, porque la verdad ojalá que la repongan, porque mucha gente más la vería. Pero ya quedé grande, ¿o no? Espectacular. Sí, no, tanto Male como vos es tan fantástica y Vivian el Javer y Carlitos, pero Vivian el Javer es diosa. Diosa, diosa, mal. Sí, así que bueno, ojalá, ojalá cante. Pero bueno, tu camino está en el musical, ojalá que sean muchos más para que haya trabajo para ustedes, que son todos tan talentosos. Y bueno, lástima tu paso por el cantando, que la verdad, un sinsentido con el talentoso de Fede Salles que deberían estar ganando a esta altura del partido. Sí, fue un paso rápido, que siento que fue hace una millonada de años, pero que estuvo buena. Siempre esas cosas traen una experiencia, así que hay que agradecer. Yo la pasé bien dentro de todo. Sí, pero la poca valoración para artistas tan grandes a mí me pone nerviosa. Pero de todos modos, es lo que hay, se sabe como la tele, que a veces ser mediático o decir pavadas vende más, pero cada uno sabe quién es quién en este ambiente. Lo mejor para vos, Cande. Gracias por este móvil en plena calle palermitana. Y lo mejor que conocemos. Ahí están, ahí están mis compañeros. Un beso a todos, que los queremos mucho. Tienes que sacar fotos, mi amor. Chau. Gracias.